Y recuerda el incidente que le mostrábamos ocurrió el pasado 7 de mayo en donde había un avión en pista y otro a punto de aterrizar. Por un error se pudo generar una tragedia con pérdida de cientos de vidas. Pero vayamos un poco más atrás. Fue el jueves pasado cuando la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea reportó en un boletín incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tanto al aterrizar como al despegar, incluso señalan algunos casos en este comunicado. Pero fue el viernes cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que en lo que va del año ellos no cuentan con reportes oficiales sobre incidentes en el aeropuerto. Para hablar más sobre este tema, saludo con gusto a Juan Antonio José. Él es Aerobusiness Global Consulting y delegado en México de ITA Aérea. Juan Antonio, buenos días. Buenos días, Lidia. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Para entender la magnitud de este problema, veíamos un ejemplo este fin de semana. ¿Qué está pasando en el aeropuerto? O más bien, ¿quién no está haciendo su trabajo, Juan Antonio? Bueno, hay algo que hay que aclarar, que un incidente como el que ocurre en la Ciudad de México va a ocurrir y va a ocurrir en cualquier aeropuerto del mundo. No es la mejor situación, pero no es algo realmente extraordinario. Lo extraordinario en este caso es el que se da, en el que justo en estos días había muchas presiones contra el rediseño del espacio aéreo, había mediado la carta de IFALPA, la petición de la IATA al CENEAM. En fin, el ambiente estaba bastante estresado en ese sentido. Esto no es único, este error, si bien se replica en otros aeropuertos del mundo, pero que en México, ¿qué está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que está pasando es que es un aeropuerto que está saturado desde hace más de 30 años y está sujeto a alteraciones en las condiciones generales de operación. Inclusive, me estaba diciendo un amigo capitán que no estamos tomando en cuenta el impacto que está teniendo, por ejemplo, el cambio climático. Es decir, las condiciones meteorológicas del aeropuerto o el entorno del aeropuerto se han alterado por el cambio climático, generando condiciones de más inestabilidad para las aproximaciones. También tenemos efectivamente un rediseño del espacio aéreo. Además, tenemos un muy mal clima laboral en el CENEAM. Tenemos reducción de presupuestos, tenemos presiones operativas, tenemos un medio ambiente político muy, muy complejo. Tenemos el tema de Santa Lucía, tenemos funcionarios estresados con pocos recursos y se está integrando un cóctel, un cóctel en el cual el aeropuerto de la Ciudad de México está siendo el centro, el eje de toda la polémica política, técnica y aeronáutica. Nada de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de la Ciudad de México realmente es demasiado extraordinario. Pero, insisto, desde hace 30 años tenemos esta problemática. ¿Y qué tendríamos que ver, Juan Antonio, que hagan autoridades para que este tipo de incidentes no se registren? Ya mencionaba, y tú también lo mencionabas, de esta asociación de pilotos, que emitieron un boletín, un comunicado, en donde denuncian estos incidentes. ¿Cómo poder evitarlos? Bueno, el entendimiento que estaba tratando de comentar nos cae como anillo al dedo a todos aquellos que estamos alertando o reclamando que hemos bajado la guardia en materia de seguridad aeronáutica. Es decir, lo que tiene que suceder es que el gobierno federal finalmente tiene que ponerse, tiene que sentarse y tiene que revisar de manera integral el tema de la aviación, comenzando por la concepción, implementación de una política aeronáutica de largo plazo y de ahí tomar decisiones para garantizar que México, tal y como solía hacerlo, cumpla con la normatividad aeronáutica internacional en materia de seguridad, eficiencia, economía y calidad. Es tiempo de que el gobierno federal... ¿Y cuánto tiempo podríamos ver que tomen esas acciones? Es que precisamente el problema es que las cosas se han hecho en México con mucha prisa. Y en materia de seguridad aeronáutica, la prisa es el gran enemigo. El tiempo que tenga que tomar, pero tenemos que comenzar reconociendo que las cosas no se han hecho bien y que tenemos que hacerlas de manera diferente, sentándonos todos los actores y tomando las mejores decisiones en función de los intereses nacionales y siempre en base a la normatividad internacional y las mejores prácticas. Veíamos también en este boletín, en este documento que dan a conocer la Asociación de Pilotos, que los problemas también incrementaron un poco desde la inauguración de Santa Lucía en marzo pasado. No, 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 no necesariamente. Yo no lo relaciono. Son seis o siete operaciones. No, 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 no. No existe realmente ese problema. El problema de la convivencia entre los dos aeropuertos es si se les pretende operar a su máxima capacidad. Ahí sí van a haber verdaderos conflictos. Lo que pasó el 7 de mayo no tiene nada que ver con Santa Lucía. Es un incidente que pudo haber ocurrido en cualquier otro aeropuerto del mundo, media o no, en Santa Lucía. Perfecto. Entonces, lo que tendríamos que ver por parte de las autoridades serían, si bien medidas a corto plazo, que veamos que ellas se están interesando en ese tema, pero que también nos duren a largo plazo. No, no, la autoridad aeronáutica tiene que reconocer que hay que cambiar el rumbo de la gestión aeronáutica en el país y sentarse con quien tiene que sentarse para rediseñar el rumbo, comenzando por la concepción, implementación y aplicación de una política de aviación consensuada, una política de aviación diseñada por todos los actores, todos los interesados en ella. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Antonio José. Pues estaremos, estoy segura, platicando más adelante de este tema. ¿Cómo es que vamos avanzando en el país? Claro que sí, estoy a la orden. Muchas gracias por la confianza.